Y con presencia de la Directora General del Instituto Colombiano Agropecuario ICA se podrían levantar las medidas sanitarias para Arauca. A la reunión solo podrán asistir los presidentes de los comités de ganadero. La Directora General del Instituto Colombiano Agropecuario ICA realizará una reunión en Arauca con los comités de ganaderos del departamento con el fin de tratar la condición sanitaria. Nos han hecho una invitación a las asociaciones ganaderas y comités ganaderos del departamento para informarnos en qué estado va el programa de fiebre astosa y la condición sanitaria del departamento. Nosotros estamos esperando precisamente esto, Carlos, porque si usted recuerda, quedaron en el mes de mayo de informarnos si se levantaba la zona de protección. Esperamos que el día de mañana se den las buenas noticias de que la zona se levanta. La Directora General del ICA, Deyanira Barrero, decidirá mañana si se levantan las medidas sanitarias para el departamento de Arauca. Con la presencia de la doctora Deyanira Barrero y de su gerente de protección de sanidad animal, el doctor Alfonso Araujo, quienes vienen, pues, ojalá a darnos la buena nueva de que se levante esta zona que ha traído unos problemas muy grandes para la movilización de ganados en el departamento de Arauca. Según Genaro Lomónaco, presidente de la nueva asociación de ganaderos Azo Sabana, por el momento se está movilizando el ganado con algunas restricciones. En este momento lo estamos trasladando, pero con una serie de restricciones, Carlos. Al levantar la zona, pues, por ejemplo, ya no tocaría hacer las muestras de sangre, ya movilizar un animal sería sencillamente que ya esté chapeteado y hacer la movilización, hacer la guía de movilización, que facilitaría mucho las cosas. O sea, eso es un suplicio para el ganadero, tener que chapetear, volver, esperar 28 días para ir a muestrear, volver otra vez y luego sí hacer la guía de movilización, si no le sale ningún animal reactor, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros sí esperamos de que todo salga bien como es la aspiración de todos los araucanos. La reunión con la directora de Élica Nacional solo asistirán los presidentes de cada comité de ganaderos del departamento de Arauca. Esa reunión mañana a las 9 de la mañana en el Hotel Punta Arena solamente asisten los presidentes de lo que le digo, de las asociaciones y de los comités de ganaderos y pueden llevar un ganadero más por la cuestión de la pandemia. Entonces, nosotros creemos que tenemos ese pálpito, ojalá, de que se levante esa zona de protección para los ganaderos de Arauca. Mañana se podría levantar la zona de protección para el departamento de Arauca con la presencia de la directora nacional de Élica.